Bueno, este es un proyecto súper emocionante, el lanzamiento de la incubadora para nosotros es un hito todos los años y realmente lo que buscamos son emprendedores y emprendimientos en El Salvador que están intentando resolver problemas importantes en la sociedad y ese es el único requisito para la aplicación, entonces pueden ingresar a fundacionglorialcris.org a partir de ahora hasta el 3 de abril para inscribir sus emprendimientos. Buscamos más de 30 emprendedores para estas becas, lo estamos haciendo en conjunto con Incae y con Inbox es un proceso de incubación verdaderamente espectacular, súper bien armado, con módulos por la Escuela de Emprendimiento de Incae también talleres por parte de Inbox y es un proceso súper completo que tiene un valor que asciende más de 1.500 dólares para cada emprendedor y realmente llena un eslabón importante en el ecosistema de emprendimiento del país porque ayudando a quienes ayudan otorgamos siempre el premio de emprendimiento social y esta es una increíble manera de apoyar a los emprendedores porque la parte de fondeo sí es importante pero la parte de mentoría, de coaching, de apoyo, de estrategia, del pensamiento crítico para el emprendimiento ese apoyo muchas veces es mucho más valioso para un emprendedor, para un emprendimiento que los fondos. Todo el proyecto, digamos la sombría de ayudando a quienes ayudan con este proyecto de incubador empresarial y el premio de emprendimiento social lo que busca es apoyar al emprendedor y a las emprendedoras salvadoreñas para que tengan los recursos y el apoyo para lanzarse. El emprendimiento no es fácil, el emprendimiento es una carrera sumamente sacrificada y lo que queremos es que existan más emprendedores porque el valor del emprendimiento como una herramienta para resolver problemas es importantísimo y es crítico para resolver y crítico para el país y para cualquier sociedad. Entonces lo que queremos es dinamizar, generar más emprendedores, dar ese apoyo tanto con la parte de la incubadora que es este proceso que estamos lanzando ahora como con la parte de fondos. Sí, más que todo debe de ser un emprendimiento social y debe de tener la disponibilidad de tiempo porque son de 6 a 8 horas semanales durante 4 meses. Y bueno, es una competencia, entonces va a haber un comité que escoja a los que apliquen a los 35 puestos que tenemos disponibles. Contamos con el apoyo de Inbox e Incai, donde van a haber diferentes talleres. Entonces ahí más que todo va a depender del avance que tiene cada proyecto y de las necesidades que se vayan detectando a lo largo del proceso. Creo que lo importante es que sea híbrido, que permita la flexibilidad para poder desarrollar todo el contenido y que se acople a la necesidad de cada emprendimiento en particular. ¿Hasta qué fecha tiene para comprar? Hasta el 3 de abril. Es bien rápido el proceso, pero justo creemos que usualmente los emprendedores tienen dos empleos, ¿verdad? Entonces durante este tiempo de Semana Santa tienen chance de preparar su aplicación, poder entregarla y posiblemente ser uno de los seleccionados. La incubadora FGK 2023 fue fundamental en la formulación de mi modelo de negocio. Gracias al uso de las herramientas digitales, pude plasmar mi proyecto en papel. La incubadora me enfrentó a varios retos y requiere dedicación para que sea exitosa y su emprendimiento quede bien nutrido. Otra parte fundamental de la incubadora son las mentorías. Gracias a las sesiones con mi mentor, me pude mantener al día con el desarrollo del contenido y la estructura del modelo de negocio evolucionaba exponencialmente semana tras semana. La incubadora me ayudó a estructurar mi proyecto en un negocio sólido, algo que podía presentar a mis amigos, socios e inversionistas con confianza. La diferencia entre solo tener ideas y tener un proyecto estructurado fue enorme. Aprendí a analizar los factores estratégicos de mi emprendimiento para encontrar una ventaja competitiva que me diferenciara del resto. Finalmente, después de meses de preparación, gracias a la incubadora, decidí aplicar el programa Ayudando a Quienes Ayudan, hecho por la Fundación Gloria Crete. Tradeworks cumplía con los requisitos primarios de la competencia, al ser un emprendimiento enfocado en la triple línea de beneficio, ser sostenible económicamente, ayudar a su comunidad y ser responsable con el medio ambiente. Tradeworks fue el ganador del capital semilla del primer lugar y Tradeworks ha llevado al siguiente nivel las líneas de negocio que nos hacen únicos. Tenemos ahora ya más de 20 niños en la Academia de Ciclismo semanalmente. Ayudamos directamente a las familias de la comunidad El Espino y contamos con más de 150 miembros de la comunidad de ciclistas de El Salvador que apoyan nuestro programa de responsabilidad social denominado Eco Project. Y, al final de este año, El Salvador será sede del Campeonato Panamericano de Ciclismo 2024 organizado por Tradeworks. Además de nuestros objetivos específicos con el ciclismo, Tradeworks se está expandiendo en crear comunidades de otro tipo. Por ejemplo, estamos desarrollando una comunidad de trail runners y organizando más eventos donde familias salvadoreñas y turistas puedan disfrutar al aire libre de diferentes actividades deportivas y recreativas.